En los últimos días, la posición de Pedro Sánchez y del gobierno de España sigue siendo ambivalente, ambigua, con respecto a la situación venezolana. Si, por un lado, Pedro Sánchez, incluso en la ONU, se ha atrevido a hablar de régimen, refiriéndose a Maduro, por el otro lado, no ha querido llamarle dictador, importante. Y, por el otro lado, tampoco reconoce a Edmundo González y sigue reclamando las actas dos meses después de las elecciones. Algo realmente singular, cuando otros líderes, incluso de la esfera progresista, como Gabriel Boric, de Chile, sí que van un poquito más allá y reconocen abiertamente que ha habido un fraude electoral y que Nicolás Maduro se aproxima a usurpar las funciones de otro presidente, reconociendo precisamente a Edmundo González. ¿Qué lleva Pedro Sánchez a no tomar una posición más clara sobre la situación de Venezuela y mantenerse en la ambigüedad? Quédate conmigo en este vídeo porque ya te adelanto que hay tres factores en este caso y que afectan directamente a España y que impiden, precisamente, a Pedro Sánchez asumir una posición más contundente. Porque, en el fondo, no goza de una independencia con respecto a Venezuela, ya que mantiene una cierta sumisión debido a tres principales factores. Repsol, las 40 maletas de Delsi Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero, que, en el fondo, es el arquitecto de esa alianza de civilizaciones que, finalmente, se ha convertido en el grupo de Puebla y la internacional socialista de la que, a lo largo y ancho del mundo, se está consolidando como fuerza oculta, reaccionaria, opuesta, quizás, a lo que son los poderes fácticos judío-masónicos de toda la vida. Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a demostrar, precisamente, cómo influyen estos tres factores y te daré una demostración de esta ambigüedad de Pedro Sánchez a través de varias intervenciones, además de mostrarte que, a todo eso, también la administración Biden no es ajena a esa sumisión, a ese chantaje de Nicolás Maduro, puesto que, también, Antony Blinken, que es el secretario de Estado de la administración Biden, también muestra una cierta ambigüedad. Tan es así que, algunos sus palabras las interpretan como en contra de Maduro y a favor del mundo González, y otros las interpretan como tibiez, ambigüedad o, incluso, rendirle pleitesía al mismo dictador de Venezuela. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto y creo que te va a esclarecer bastante los motivos por los cuales Pedro Sánchez tiene una sumisión que le impide ser independiente, en criterio y juicio, con respecto a Venezuela y a Nicolás Maduro. Y eso es muy peligroso para los intereses de España, de Europa y, por supuesto, de los venezolanos. Venga, vamos con el vídeo. Los tres principales intereses son las 40 maletas de Delsi. Esas 40 maletas de Delsi, que no se sabe lo que llevaron, pero que el mismo ministro Avalos, del PSOE, fue a recoger. Y que hacen creer que Delsi Rodríguez y Pedro Sánchez y el régimen de Maduro tienen información que, de publicarse, entonces podrían destapar un escándalo que haría perder la cara y, claramente, desprestigiaría al PSOE. Y esto es importante. El gobierno de Maduro posee información sobre el PSOE que podría hundir al PSOE hasta, incluso, hacerle desaparecer en la eventualidad de abrirse los archivos, los archivos de la dictadura de Maduro, que en algún día se abrirán. Y el PSOE y Pedro Sánchez están aplazando todo esto. El segundo elemento es Zapatero. Zapatero que, supuestamente, según el gobierno, actúa como mediador, pero que, en el fondo, es un mediador, parte interesada, como un abogado o defensor de Maduro, ¿no? Y que tiene intereses comerciales en Venezuela, según dicen todos. Desde la famosa mina de oro, que, bueno, yo no lo puedo demostrar que es así, pero todo el mundo habla de ella, hasta más cuestiones, incluso, lo hablaba en otro vídeo, Jaime Belli dice que el régimen de Maduro tiene vídeos de Zapatero, lo tiene grabado, en compañía de mujeres, y, quién sabe, incluso en otros actos, en otros acuerdos que le pueden comprometer. Y, claramente, de caer Zapatero, caería Pedro Sánchez, porque están unidos, ¿no? El Zapatero es el canciller en la sombra de Pedro Sánchez, en la internacional socialista, esa fuerza reaccionaria internacional que trata de reunir a todos los intereses, ¿eh? Progresistas, que llaman progresistas, que son socialistas realmente, alrededor de una serie de medidas e ideas para orientar el mundo hacia una dirección muy concreta. Pero, claro, la internacional socialista también tiene una ruptura interna. Por un lado están las posiciones más radicales, como la de Pedro, la de Luda da Silva, y, por otro lado, están las más moderadas, como la de Gabriel Boric, por ejemplo, ¿no? Aunque no sé si Gabriel Boric forma parte de la internacional socialista, imagino que sí. Pero hay un tercer elemento que lleva sumiso a Pedro Sánchez con respecto a Venezuela y es Repsol. Repsol, una empresa que se ha reunido, y podemos ver las imágenes aquí esta semana, precisamente con Nicolás Maduro, para realizar más prospecciones y para incrementar la producción de crudo, puesto que España es uno de los países que más crudo compran a Venezuela, además de ser uno de los países que más deuda internacional le compran a Venezuela, por lo que he podido entender y escuchar. Y, claramente, Repsol, a ser una empresa de Libes35, una empresa muy, muy cercana a los intereses políticos, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, cualquier decisión que tome Pedro Sánchez con respecto a Venezuela y que pueda minar los intereses comerciales de esta gran multinacional española, bueno, tienen que medirse, y, desde luego, incluso, esta es la razón por la cual, incluso, Alberto Núñez Feijo, no ha sacado, no ha puesto en la mesa ni siquiera el tema de Repsol. Porque si hay una manera de ahorcar al régimen de Nicolás Maduro es haciéndolo con Repsol, es cerrando toda la operación, todas las operaciones de Repsol en Venezuela y llamando a casa a todo el mundo. Pero, ¿lo van a hacer? ¿Se van a comprometer a perder, a hacerle perder a una empresa española tanto dinero con el fin de respetar los derechos humanos? Esa es la gran duda, ¿no? Pero hay una forma de cerrar con llave la financiación a la narcodictadura y es no fomentando lo que es esa petrodictadura, es decir, lo que es la financiación de la dictadura a través del petróleo. Cosa que está debatiendo también Estados Unidos, porque también Antony Blinken se encuentra en esa misma disidia, ¿no? En esa misma ambigüedad. Fíjate cómo las palabras de Antony Blinken son tan ambiguas que algunos las interpretan como que sí, que está hablando en favor de la transición y otros dicen, pues está siendo tibio porque Estados Unidos con Chevron está en las mismas, ¿no? Es una empresa que tiene una licencia, la licencia número 41, con la que puede operar en Venezuela y que, en el fondo, esas operaciones sí que garantizan al régimen de Nicolás Maduro una financiación importante, ¿no? Y claro, fíjate que le cerramos el grifo a Rusia con el tema del gas para luego comprarlo más caro a Estados Unidos. ¿Vamos a hacer lo mismo, cerrarle el grifo a Venezuela para que después el combustible que todos los españoles utilicemos en España suba de precio? ¿No vamos a enfrentar a esto? Con Ucrania y Rusia lo hicieron, con Venezuela lo van a hacer. La guerra a Rusia es muy importante. Nosotros debemos continuar llamando el Adriano. La sostitución de que IR a esto, en los mesesast cabo, es importanteptar la inauguración de la inauguración de la celebración yazia en majeur. Tenemos que continuar llamando el periodurismo de protesta, lo entregar su reprecio de los protestantes, lo entregar su reprecio de los opponentes políticos, y de nuevo y sinentar realizarlo a todos quienes fueron arbitrously detained a través de niños. Nosotros debemos augurstar el regí negocio allamal de la entrada de la O gobierno en Unae con Då, y la UN-established independent fact-finding mission de Venezuela. We must use all tools at our disposal to hold accountable the individuals who bear the highest responsibility for the grave human rights abuses being committed against the Venezuelan people, as the United States has done and will continue to do. We must boost aid for the more than 7.7 million displaced Venezuelans and for the countries who continue to show remarkable generosity in housing them. We must demand that Venezuela provide full protection to diplomatic facilities and personnel and to people seeking asylum in those facilities. And we cannot be satisfied only with joint statements. We have to take joint action. That's the only way to change Maduro's calculus and his behavior. Fíjate, Anthony Blinken, en esta última parte del discurso, habla que no podemos quedarnos con más declaraciones, tenemos que tomar acción con el fin de ahorcar el régimen de Maduro y aquí se está refiriendo posiblemente a que vendrán más sanciones. Lo que pasa es que las sanciones lo que van a repercutir es al pueblo venezolano más que al mismo régimen. Pero fíjate cómo Anthony Blinken se mueve ahí diciendo que hay que hacer algo más pero tampoco aclara que es ese algo más. Y al igual que esto podría ser leído, como hace Eduardo Menoni, como acciones conjuntas en el sentido de que hay que hacer algo más y que eso es positivo, otros lo entienden como tibieza. Lo tenemos aquí, OHN Plus, con la tibieza característica de la administración Biden, el secretario de Estado, Anthony Blinken, insta a Maduro a dialogar con la oposición venezolana. Es el mismo relato confeccionado por parte de la administración Biden que ha comprado también Pedro Sánchez porque en el fondo, tanto Estados Unidos como España tienen una sumisión al régimen de Maduro por varias razones. Tienen una compartida que es el petróleo. España tiene muchas más. Y no es de extrañar puesto que, precisamente, hace unos días, el régimen de Maduro, ¿qué hizo? Dijo que capturó agentes secretos que querían atentar contra Maduro. ¿Y de dónde eran? ¿De qué nacionalidades eran esos agentes? Americanos y españoles. ¿Y por qué lo hace? Porque teme el régimen de Maduro que las sanciones vayan a mermar, precisamente, el petróleo venezolano y, por tanto, como está Estados Unidos y está España que tienen unos intereses comerciales, quiere forzar a España y a Estados Unidos a no votar a favor de esas sanciones, a no estrangular al régimen de Maduro a través del petróleo y utiliza esos rehenes como forma de extorsión. Pero, qué duda cabe de que el relato que utiliza Estados Unidos Anthony Blinken y el que utiliza España a través de Pedro Sánchez es el mismo. Dialogen para llegar a un acuerdo y habría que hacer algo más para salvar la cara, pero realmente que no van a querer hacer nada más porque, si no, se van a quedar ahorcados. Hay una sumisión por parte de la administración Biden de Estados Unidos y por parte de Pedro Sánchez de España con respecto a Venezuela. Las dos sumisiones son diferentes, aunque comparten un elemento común que es el petróleo. Pero en el caso de España, lo dice Carlos Cuesta, la sumisión y la demostración de esta sumisión a Maduro es evidente a través de una serie de hechos. Lo vamos a ver. Me consta que en enero de 2020 llegaba Delsi Rodríguez a España pese a que estaba prohibido, ¿verdad? Pese a que tenía una prohibición como la copa de un pino. No debería haber entrado por prohibición por ser una narcodictadora violadora de derechos fundamentales. Me consta que entró. De hecho, me consta que estaba por ahí un ministro, ¿vale? Un compañero suyo. Ábalos, ahora renegan de él. Me consta que estaba Coldo. Me consta que estaba el amigo de Begoña Gómez, Víctor de Aldama. Me consta que metió una serie de maletas. Todavía no sabemos lo que llevaban las maletas. ¿Qué más daba, verdad? Nos consta. Bien, febrero del 20. Me consta que Sánchez deja de respaldar a Guaidó tras la visita de Delsi. Llega Delsi Rodríguez, narcodictadora. Nosotros estábamos respaldando a regañadientes, pero lo respaldábamos porque la comunidad internacional decía que daba vergüenza y asco lo que estaba pasando allí. Bueno, pues me consta, me consta, me consta tanto que en un determinado momento se toma la decisión de que dejamos de respaldarle. ¿Por qué? Porque ha venido Delsi Rodríguez y nos lo ha ordenado. Venga, ¿qué más nos consta? En el 20, a lo largo de todo el 20. Freno a todas las iniciativas de sanciones a Venezuela. Porque claro, para eso es para lo que nos están pagando. Para eso es para lo que tienen una determinada relación. Para eso es para lo que mantenemos negocios con ellos. ¿Para qué? Pues evidentemente para que se frenen las sanciones europeas y no se pueda implantar ahí una democracia. Me consta. 2020, el pollo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia en época de Hugo Chávez. Bien, permanece huido hasta que la DEA, la agencia antidroga norteamericana, nos da la dirección a nuestra policía. ¿Perdón? O sea, vamos a releer la frase. El pollo Carvajal, que lo teníamos nosotros, ¿vale? De pronto, en un momento dado, se nos escapa, ¿vale? Y permanece huido y somos incapaces en España de localizarlo en España. Y viene la DEA americana y nos dice, señores, lo tienen en el piso de allá a 400 metros, les importaría dejar de disimular y cogerlo. La justicia americana, la DEA, que es la agencia antidroga, lo tenía reclamado. ¿Por qué? Porque están metiendo droga por todas partes, en Estados Unidos. Y tiene una investigación abierta contra todo el clan de Maduro, todo el clan de Diosdado Cabello, el clan de los soles, el narco-clan de los soles, por el volumen de droga que meten desde Venezuela. Bien, pues tuvieron que decirnos, intentad dejar de disimular, que sabemos dónde está, ¿vale? Muy bien, el pollo Carvajal. Dos legislaturas enteras de gobiernos con Podemos y Sumar. ¿Quién nos ha garantizado este apoyo? Porque Podemos y Sumar tributan y pivotan en torno al Grupo de Puebla. Pues a lo mejor nos lo ha garantizado el Grupo de Puebla, ¿verdad? Septiembre del 24, nos consta, negativa a reconocer a González Urrutia como presidente. Esto acaba de ser, lo han hecho en el Parlamento Europeo, nos consta, ¿verdad? Muy bien, porque han votado en contra. ¿Qué pasa? Que volvemos a tener la misma relación, ¿no? Que como está José Luis Rodríguez Zapatero, como estamos con las coacciones, que también nos constan a González Urrutia en la Embajada Española, tenemos que hacer lo que nos manden, ¿verdad? Porque a fin de cuentas somos los esbirrillos, ¿para qué estamos? Bien, nos consta votación en la UE, lo que les decía, en contra de reconocerlo, lo hicieron en España y lo hicieron en el Parlamento Europeo. Y nos consta el pedazo de silencio de España pese a las amenazas de Venezuela. Nos consta, ¿verdad, señor Álvarez? ¿Piensa hacer algo o todo esto es una cuestión de constancias? Yo creo que la sumisión es más que evidente después de ver ese relato de los hechos. Es que no hay dudas, o sea, no es una cuestión de interpretación. Yo creo que todos estos hitos que se han producido desde el año 2020 no dejan lugar a dudas y, bueno, pues efectivamente, la pregunta es qué va a pasar, qué va a hacer España y yo creo que va a seguir en la misma senda. Porque es lo que yo decía antes, el problema ya no es que Zapatero sea el mediador, es que el gobierno de España, el gobierno socialista es el que ha asumido esa figura de mediador. Claro, Zapatero dice no tengo que mantener la prudencia porque un mediador, pero es que España es la que lo está asumiendo, no, es que son dos cosas diferentes. Es que deberíamos asumir que si José Luis Rodríguez Zapatero quiere ser mediador, a mí me parece que no debería serlo, pero incluso aceptando esa posibilidad, nosotros somos gobierno de España y somos independientes y tenemos que asumir y ser coherentes con lo que pensamos y con nuestros valores democráticos y no podemos erigirnos en defensores de una dictadura y de un régimen que deja miles de desaparecidos, miles de... Así es, una cosa de Zapatero y otra cosa son los intereses de España. Pero cuando las dos cosas están fusionadas es porque si cae Zapatero, Sánchez tiene que tener algún cordón que no se puede deshacer de Zapatero y acabaría hundido también. Esta es mi conclusión, pero me gustaría conocer la tuya. ¿Cuál es? ¿Te habías parado en reflexionar sobre esta ambigüedad y cuáles podían ser los elementos de sumisión de España a Venezuela? ¿Había pensado alguna vez a que pudiera existir una sumisión? ¿Crees razonable que esa sumisión se base en esos tres elementos que te he comentado? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video